Bien, gracias Amado, Carolina, Yanyan, amables televidentes. Miren, he estado hablando las últimas semanas sobre el tema municipal y he procurado de hacerlo de la forma más instructiva, con mi poca experiencia, pero con el propósito de que hayan cambios y se tenga realmente una postura de gestión municipal adecuada. Miren cómo se refleja en la opinión de mucha gente como que la alcaldía no está haciendo nada, que la alcaldía no está ocupándose. Pero previo, yo quiero referir sobre una situación que a mí me preocupa y es que no obstante haberse dado un cambio de directiva en el consejo, no hemos tenido información de ese informe o esa gestión del año que ha de tener cada año el consejo de regidores antes de cambiar sus, su directiva. Ya me han dicho que es el nuevo presidente de la sala y esperamos con él tener algún contacto para poner en contexto a la población de cuál ha sido la gestión y cuál ha sido el interés del consejo de regidores en esta etapa de la vida municipal. Ya nosotros debemos de olvidar un poquito los tropiezos con lo que empezó, los tropiezos con lo que empezó y dar muestra de que hay una gestión y que hay una procura de gestión para cumplir los roles que ha de tener cada ayuntamiento en el ámbito de su comunidad. Porque la ley municipal es una ley versátil, digo yo, porque se adapta, debe adaptarse por los consejos de regidores a la realidad de cada municipio. El municipio de San Francisco de Macorís está hoy a la expectativa de una huelga para el 28, ya tuvimos aquí a José Mercado y vemos que en definitiva hay un rechazo. Pese a lo que dijo él aquí del gran apoyo, hay un gran rechazo. Parece que él en los sectores que se mueve están todos dispuestos a que se siga luchando por los intereses de sus comunidades y eso es lógico. Pero en la realidad el pueblo está negado a que aquí se esté paralizando y sabemos todos lo que ha sido consecuencia de eso porque no hemos logrado otras cosas y mucho menos hemos logrado la concreción de esas que son tan perentorias que no ha sido solo de este movimiento. El Falpo lo ha tenido como agenda, lo tiene en la agenda el Consejo Económico y Social y es lo que no ha faltado, inteligir un plan en que converjan todos los interesados en la mejoría de la calidad de vida de los francomacorizanos, pero con un solo proyecto y que el gobierno reciba esos mensajes no dispersos, por mí o por un amado, por quien le dé la gana. No, 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 no. Concreto, concentrado y donde las fuerzas vivas de San Francisco de Macorís y me refiero no a los que hablen más o a los que tengan más fuerza de convocatoria, me refiero al líder comercial, al líder empresarial, al líder de salud, a los sectores productivos, a las universidades y a los profesionales que como nosotros hacemos cada día de nuestro tiempo en la mañana, este es su programa de mañana con el propósito de informar, analizar y llevar orientación a la sociedad. Nosotros tenemos que ser diferentes como pueblo, pero debe venir una actitud de la propia población mandando un mensaje de unidad y de comprensión de cuáles son verdaderamente nuestras prioridades. El plan de desarrollo mencionado y anhelado debe contener un ejercicio de unidad, de lo contrario no vamos a lograr nada, no se nos va a tomar en serio nada, pero hoy gracias a Dios le tomo la palabra al senador que ha dicho, como le hice la referencia al invitado, de que aquí se está trabajando porque el gobierno está interesado en cumplir las promesas hechas y hay un espacio de cumplimiento que hay que dársela. Entonces yo quiero caer que en esta parte de la municipalidad, mientras está en las expectativas, en las expectativas de la huelga, quiero mandarle un mensaje y con ello voy a contestarle a Carolina la inquietud sobre las autoridades, medio ambiente, limpieza, ayuntamiento, la cantidad de plástico que desechamos. Quiero decirle a Móvil Soluciones, como un consejo, que hoy estén presto y procurar recolectar la mayor cantidad de desechos de la ciudad para que estos nos sirvan de objetos para ensuciarnos, que es una gran disyuntiva. Tenemos que limpiar la ciudad y mantener limpia la ciudad, pero si esa ciudad encuentra o esos grupos encuentran basura en espera de recolección, serán usadas como bomba para lanzarlas en las calles y eso va a producir un desequilibrio ambiental y sobre todo de la limpieza de la ciudad. Pues mi consejo a Móvil es que avive, que procure retirar la mayor cantidad de basura en esperas y hay ahí el mecanismo para evitar ensuciar. Y a la población consciente que no ponga mañana la basura si es que se da la huelga, para evitar también lo mismo. Esto es un asunto de dos. Ahí dejo lo municipal y entro a un tema que a mí me está preocupando, nacional, y pónganme la imagen que he mandado. Esto es en la comunidad de Higüey. Por favor, me puede acercar para yo leer desde allí. Esto fue en la comunidad de Higüey, una institución pública como el Ministerio de Educación. A los directores de género masculino, oígame a dónde empieza el problema, cómo se discute y se discute el género en la República Dominicana. Cómo se aborda. Asunto, convocatoria a la charla Nueva Masculinidad. Cortésmente le estamos convocando a la charla Nueva Masculinidad que se llevará a cabo en la gobernación provincial direccionada por el Departamento de Equidad e Igualdad de Género, dirigido de manera especial a los directores, caballeros, que conforman este distrito, acompañado de un maestro del centro. Es decir, una especie de estrategia piramidal, donde me invitan a mí como director, pero yo llevo otro de género masculino a la charla, para decirnos a nosotros los hombres cuál es la nueva masculinidad. Que me imagino que serán de los metrosexuales respecto a la otra, al otro género, porque ellos tienen esa concepción. Y hay otro que tienen medio, ¿cómo es? La nueva. Se medio entremedio. Entonces, a todo esto nosotros estamos advirtiendo. Si se utiliza para adoctrinar al pedagogo, al maestro, con propósitos de distorsionar o de plantear que hay una dificultad entre lo que es la masculinidad o lo que es género, macho, hembra, seguiremos abordando de forma errada lo que los feministas han entendido que es el problema. Al punto que ellos reniegan de que nosotros tengamos sexo. ¿Usted está oyendo? Es la feminista y los feministas y los que hablan y abordan de política de género. Hacen creer que el sexo no existe, que es como usted se sienta. Aunque el sexo produzca, produzca en uno y otro reacciones biológicas naturales que conocemos desde nuestro nacimiento. Ahora, ese grupo está siendo muy agresivo y yo sugiero que hagamos, sigamos haciendo resistencia y que no se lleve a las escuelas ni a dirigir el concepto de masculinidad o de género donde no lo existe. Aquí todos compartimos en realidad uno más que otro. Sabemos que no tienen la comprensión de convivencia pacífica y organizada y sobre todo de amor y fraternidad que se ha enseñado desde las escuelas en los orígenes y en nuestra religiosidad paz, amor, convivir. Recientemente celebramos el día del matrimonio el domingo en la República Dominicana y eso es lo que se quiere renegar como que es un asunto que no han culturizado y que lo hemos traído cuando la familia ha resultado de la unión de hombre y macho de hombre y mujer de hombre y mujer porque es que no están transformando. Entonces yo creo que aquí tenemos que seguir resistiendo a esa corriente que se está apoderando incluso desde el Estado adoctrinando ahora a maestros. Mira, qué pena que se tenga esa creencia de esa lucha de género en la República Dominicana digámosle no. Oye, oye, oye Fran, si en México un dominicano cibaeño en una cantina le dice un mexicano nosotros somos machos y requetemachos y le dice el cibaeño allá somos macho y género y gozamos base. Esa es la verdadera comprensión. ¿Tú ves? Allá somos macho y género y gozamos base. A esos detalles es que yo les coloco siempre que me vienen a mí a instruir sobre esa diferencia de masculinidad y de género es que le ponemos un poquito de piedra y lo allanamos. Vamos a los guasas. Adelante. Hay que resistirse a estos procesos. Bien, para cerrar este bloque tenemos a Yanilda Holguín muchachos que dice muy buenos días para que por favor me feliciten a Luis Jorge.